¿Qué pasó, negro? ¿Ya se levantó la muñeca? Ah, caray, jefe. ¿A poco no sabe que la Roxy ya no duerme aquí? ¿Qué? No, no sabía nada. ¿Dónde está? ¡No me digas que se fue! No, 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 jefe. Que yo sepa si va a seguir trabajando aquí, solo que se fue a vivir con su mamá y sus hermanos a una vecindad. ¡Chale, otra vez no vuelvo a tener a mi muñeca cerca de mí! ¡Qué raro que no haya llegado mi loquero! Carlos Luz nunca llega tarde. ¿Y cómo va tu relación con Juan? Me llama la atención que no los vuelto a mencionar. Este, sí, ¿verdad? ¿Por qué? Antes estabas muy entusiasmada con él. Sí, lo que pasa es que no lo he visto. ¿Juan no te acompañó en tu debut siendo un día tan importante para ti? ¿No me dijiste que era muy solidario contigo? Ah, sí, eso sí, y allí estuvo el día de mi debut y eso que yo no lo invité, pero, este... O sea, sí lo invité, pero... ¿Cómo no lo invitan? Pero, este, lo que pasa es que... A ver, yo me entiendo, ¿lo has visto o no lo has visto? O sea, ¿cómo te explico? Lo que pasa es que... O sea, sí fue, pero, pues, dije que no fue porque como... O sea, fue como si no hubiera estado, ¿no? Porque apenas me peló. Es que su amigote se puso bien jarra y entonces... ¿Como Juan es borracho? No, no, Juan no es borracho, no. Su amigote de Juan. Ah. Es decir, o sea, Juan iba con su amigo, ¿no? Su amigo se emborrachó y entonces Juan... Juan cuidaba al amigo. Cuidaba el borracho del amigo. Y así pasaron las cosas, ¿cómo ves? Bien. Pues, muchas gracias. Ya me tengo que ir a mi chamba porque... Este... Porque voy a preparar unas canciones nuevas para el show. Sí, hay una que cantas que escuché en el radio y me quedé todo el día tarareándola. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y a poco ya te la aprendiste? No, 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 no. La verdad es que solo recuerdo el ritmo. A la letra no le puse mucha atención. Toda mi concentración estaba en ver cómo bailabas. Es que bailas muy bien. Quiero decir que te veías muy bien bailando. Espero que no tomes mal este comentario que te estoy diciendo, pero... No, no, no. Ya estoy diciendo yo tonterías. No, 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 no. No, está bien, está bien, está bien. Qué bueno que te gustó. A mí me gusta que te guste de cómo bailo y ya me voy. Porque ya me tengo que ir. A ver, a ver, lo saco. ¿Quieres que te grabe un disco cuando estás cantando? Algo así como de esos CDs en vivo. Sí. Échame la mano con eso, negro. Es que se lo quiero regalar a Meluquero. Proxy, si por fin se entera va a haber bronca. Él te quiere, él te quiere bien. Pero yo a él no, negro. Yo nunca le he dado entrada, yo nunca le he tirado la onda ni nada. Ándale, negro, hazme el favor que te estoy pidiendo. Ándale, negro, por favor. Cuenta con eso. Ya está, Ándale, negro. Cuenta con tu sueño. Ese es mi negro. Y no le decimos nada, Porfirio. Se pone loco. Como muriendo de amor, pues tampoco, ¿no? Pero como que sí te echó el ojo, Porfirio. Como tú dices que alguien te lo que pida. ¿Qué me estás tratando de decir, muñeca? Que me ligue a la huereja esa nomás porque viene a echarse unos tragos aquí a mi bar. Chale, pues ¿por quién me tomas? A mí la única mujer que me interese eres tú y lo sabes. Dale chance, por lo menos trátala. Es una chava bien linda, bien trabajadora, alegre, simpática, bailadora. ¿Qué más quieres? Te dije que no, ¿sí? Ahora, ¿cómo le hago? ¿En serio, en serio me veo bien? ¿No se me ven como las patas de chichiquilote? Ay, por favor, te ves preciosa. Y tienes lindas piernas. Si quieres impresionar a Carlos Lula, lo vas a lograr. ¿No crees? Es que ayer, ¿sabes qué me dijo? ¿Qué? Que le gustó en el bar. ¿En serio? ¿Te dijo eso? Sí, que hasta se quedó tarareando una de las canciones que canté. Y entonces por eso le quise grabar este disco, para que lo escuche cuando le den ganas. Ay, Rose. Hermana, solo quiero pedirte que tengas cuidado. Sí, no vayas a confundir el apoyo de Carlos Luis con un interés de otro tipo. ¿Qué? ¿Tú también piensas que un doctor como él nunca se fijaría en uno como yo? No, yo no lo digo por eso. Tú eres una mujer muy valiosa. Pero Carlos Luis es un médico muy serio y sabe que... Pues que él no debe relacionarse con sus pacientes. No me gustaría que sufrieras una desilusión amorosa. Porque... Pues... Eso duele mucho. Lo dices por el chema, ¿no? Bueno, ¿y qué? ¿Cómo siguió o qué? No lo sé. Pero espero que haya amanecido mejor. Ay, bueno, y si no, de todas maneras ahí tiene a su mujer para que lo cure, ¿no? Entonces aquí están grabadas las canciones que cantas en tu espectáculo. Sí. Ah. Ojalá te guste. Te lo traje para que... A ver si ahora sí escuchas las letras. Hay unas bien padres, sobre todo así si andas dolido del corazón y es... Pues bueno, me voy a metir la pata como siempre. No lo decía por ti, o sea, por lo de la difuntita y eso no era lo que yo quería. No te preocupes, Rosalba. No pasa nada. Además, es un hecho de que ella no está aquí conmigo y yo ya lo asumí. En serio. No pasa nada. ¿Así de veras de que te olvidaste de ella? No, tanto como olvidarla, no. Ella va a formar parte de mi vida siempre, pero debo seguir adelante, solo. ¿Solo por qué? Digo, así de buena gente como tú eres, pues ya debe haber ahí, lo que sé, dos o tres o tres o cuatro chavas ahí, este, enamoradas de ti y eso, ¿no? No, pues si es así, fíjate que no me he dado cuenta. Así que o ellas son muy discretas o yo soy muy distraído. ¿En serio no? ¿No te has dado cuenta de nada? ¿Qué meso de la discreción no vamos a nada? Y yo como siempre me ando echando de cabeza solita porque... Como ahorita ves, José, ya se me está saliendo que eres el único hombre en mi vida que me ha puesto así de nerviosa. ¿Sentiste eso? Sí, fue muy raro. ¿Cómo frío que pasó hoy? Seguro fue un problema de la calefacción. Rosalba, esto que pasó no me explicó cómo pasó. Perdóname. En serio, no sé qué decirte, estoy confundido. Muy confundido. Pero no te tienes que disculpar. Es que no lo puedo creer. No, bueno, sí, me imagino que soy de andar besando. No, 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 lo digo porque fue un atrevimiento inaceptable de mi parte, soy tu médico. No encuentro palabras para disculparme. Es que ni siquiera le disculpo a mí mismo. No debía hacerlo, fue un gesto totalmente involuntario. O sea, el problema es porque eres mi lucro. ¿Qué tiene? A mí no me importa. Claro que importa, Rosalba. No soy un tipo que se aprovecha de la situación. Soy un profesional, consciente de mi labor, de lo que tengo y no tengo que hacer. Y es la primera vez que me pasa esto con una paciente. Rosalba, dóname, pero me siento muy culpable. ¿Y si no fuera tu paciente? No lo eres. Esto no debió pasar. Así que, por favor, olvídalo. ¿Y si no lo quisiera olvidar? Perdóname, Rosalba, pero esto no puede ser. ¿Por qué? Tú me lates un montón, de veras. Mira, eso que sientes tiene una explicación. Es muy frecuente que las pacientes se crean enamoradas de sus médicos, sobre todo en la psiquiatría. Mira, se crea una cierta dependencia. Eso quiere decir que la paciente al apoyarse en su médico lo convierte en su necesidad. Y ella cree que surge una atracción, pero pues no es así. No existe ningún sentimiento, si me entiendes. No, sí, sí. Eso de la necesidad sí lo entiendo muy bien. Porque si es verdad, yo sí te necesito. Yo sé que nada más que me puedes ayudar. Carlos Luis me besó. Nunca pensé que pudieras olvidar tan pronto a mi hermana. Ella tiene poco tiempo de haberse ido y tú ya estás con otra mujer. Le estás faltando a su memoria a Carlos Luis. ¿No que la querías tanto? Raúl, sabes perfectamente que tu hermana fue el amor de mi vida. Tanto que ya encontraste consuelo con esa mujer, ¿verdad? Si Arely te viera, le romperías el corazón, Carlos Luis. A ver, por favor, no me hagas más reproches. Me siento pésimo por haber cometido la estupidez de dejarme llevar. Sé que hice mal, pero te juro que no vuelve a pasar. Yo como siempre me ando echando de cabeza solita. Porque como ahorita, ¿ves? O sea, ya se me está saliendo. Eres el único hombre en mi vida que me ha puesto así de nerviosa. No debí besar a Rosalba. Es mi paciente, no es ético, no es profesional. Pero no va a volver a pasar. Pues yo no sé si pasé algo entre Carlos Luis y yo, pero... Para mí que nada más me echó puro choro para zafarse y como para que yo no sintiera tan gacho de que me batearan. Bueno, como te dije, todos los médicos tenemos que respetar una ética profesional y en el caso de los psiquiatras es mucho más estricto. No deben involucrarse sentimentalmente con los pacientes. Entonces sí es cierto, no me apela porque es mi loquero. Sí, Carlos Luis no puede verte como mujer. ¿Todavía estás enojado conmigo porque no te avisé que ya no iba a vivir en el bar? Sí, ¿y cómo quieres que esté? Ya te pedí disculpas. Pues sí, sí me salí así, pero... Agarra la onda. Yo muy contenta de que mi familia ya tenía donde vivir. Nomás pensé en irme a vivir con ellos. Lo menos de que siguiera aquí dándote molestias. Pues mira, está bien, eso lo puedo entender. Pero pues la neta, lo que no me pasa es que... Pues que me quieras endosar otra vieja. Bien sabes que la única que me gusta, pues eres tú, ¿no? Ay, ya, y dale con lo mismo. Ya te expliqué, Porfirio, yo no te puedo corresponder. Ah, pues me vale. Voy a insistir porque te quiero para mí. Qué necio es. Ya, parece que le voy a hacer un caso. Además yo ya tengo dueño. Se llama a Carlos Luis. Ay, ¿para qué le voy a ir a ver? Me voy a poner algo bien bonito. Quiero que se le salgan los ojos así conmigo. Este dolor maldito. Que todo quede en el olvido. Que me maten si es... Te voy a visitar, debe ser de acuerdo. Ay, ya me he atrapado. Qué bárbara, Rosalba. Vienes que echas tiro. ¿De veras? Ay, pues ahí luego me pasas unos consejitos, ¿no? Porque quiero verme muy bonita cuando tenga mi cita con Porfirio. Ay, tú siempre te ves muy bonita. Gracias. Nada más que el Porfirio, este... Pues como que todavía como que no se anima. Ay, tú no te preocupes, tú preséntamelo. Que yo me encargo de lo demás. Así que nos vemos en el bar. Qué bueno que no tuviste ayer cita con el doctor Fernández. Hombre, te hubieras llevado un sustote igual que nosotras. ¿Y qué pasó? Ay, sentimos algo bien feo. Y creemos que fue la exesposa del doctor Fernández. ¿La muatita? Sí. Así estamos pensando ir con un espiritista. Para que la alma de Arely pueda descansar en paz. No puedo dejar de sentir esta inquietud. Solo pienso en aquel beso. Y no debe ser. No debe ser. Ojalá que me vea bonita. Díaz. Hola. Siéntate, por favor. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Revisé las notas que tomé con tu caso. Quiero que ahondemos más en tu familia, ¿te parece? Bueno, pues si prefieres que hablemos de eso. Mira, de todo lo que me has contado, encontré un punto que puede ser determinante de tu forma de ser. Ajá. Bueno, cuando uno no tiene lana para comprar cosas, pues no hay de otra. No precisamente es por un problema económico, puede ser algo que te guste y que sea tuyo nada más. Mira, cuando un individuo tiene sus necesidades básicas resueltas, se siente seguro. Tal vez tu problema es parte de tu necesidad de pertenencia. Pues sí, sí, hay algo que quisiera yo que me perteneciera. Tú. Lo salva, por favor. ¿Pero por qué no iba yo a creer que fueras para mí? Muy inteligente y muy buena onda y muy guapo y yo nunca he conocido a un hombre como tú. Yo pensé que, bueno, yo creo que tú sí puedes ver así adentro de una como... ¿Me estás rechazando por mi cicatriz? No, no, no es por eso. Yo solo puedo ser tu médico, Rosalba. Este... Ya me voy, entonces. Claro, te veo en tu próxima cita. Yo ya sé que eres mi loquero, pero yo sí quisiera que habláramos de lo que pasó ayer. Del beso que nos dimos. No se va a repetir. Sí, claro, porque... Tú eres mi loquero, ¿no? Entre nosotros no... No puede haber nada. Exactamente. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Es lo mejor, Rosalba. ¿Por qué tuviste que irte, mi amor? Señorita Delia Recedi, por favor, repasar a mi policía. ¿Y ahora a ti qué te pasa, Fernández? Ayer cometí un error que no debió pasar. Decía Rosalba. ¿Qué? Fernández, ¿cómo es posible tu paciente? Sí, lo sé, lo sé. Salté a mi ética profesional, pero ya puse piedra sobre el asunto. Eso no vuelve a pasar. Aunque lo que más me duele es haber lastimado a Rosalba. A ver, no, no entiendo. ¿Será que estás confundido porque realmente te interesa? A ver, ¿qué tal que... ¿Qué tal que estás sintiendo algo por ella? No. No, claro que no. Rosalba es la tabla de la que quiero sostenerme para no hundirme por la muerte de Arely. Nada más eso. Ya sé, ¿y aquí cómo quedamos, Rosalba? ¿Hasta que se me va a hacer? Hola. Hola. ¿Tú qué tienes? Pues... Nada, es que tú andas bien contenta porque te vienes a ligar al Porfirio, pero yo ando como la muñeca fea chillando por los rincones. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Pues, este... Nada, es que el cuate que me gusta no... no me pela. Ay, no te preocupes por eso. A los hombres les encanta hacerse los interesantes, pero a la mera hora no se pueden resistir a nuestros encantos. Tú hazle la lucha y no te desesperes. No, este sí se resiste a mis encantos. ¿Ah, sí? Es que este no es como todos. Eso es precisamente lo que me hizo que me fijara en él y que me clavara. Ay, y como se supone que nosotros no podemos estar juntos, pues, este, ya me bateó bien gacho. Y lo peor es que ya no puedo saber si sí siente algo por mí o no. Desde que me he encontrado, te he olvidado, te he olvidado, de borrar las cicatrices. Que te he dejado por toda mi piel Debo dar casi todas Menos una que quedó Bajo mi pecho Y me está matando de dolor No puedo vivir sin tu amor Esa es mi corazón Donde tú me amé Entonces, ¿qué va, Pate? ¿Cuándo me invitas a hacer cine? O si quieres, yo te invito Se llama Anda, mi amiga de Rosalba Me imagino que ya te habló de mí Pues sí, me dijo que quieres tirarme los canes Pero mejor de una vez te digo que conmigo No guardes esperanzas, por favor ¿Qué? ¿De plano no te gusta nadita? No, pues... Mira, la verdad es que nomás me interesa una mujer Pues así que mejor... Pues hay unos vidrios, ¿no? Que te he dejado por toda mi piel He borrado casi todas Menos una que quedó Bajo mi pecho Y me está matando de dolor No puedo vivir sin tu amor Es en mi corazón Donde tu mirada me está Porque no te sigo jamás Y no me dejan mirarte Que tengan buen día Ángel y yo ya nos vamos a trabajar Nada más ándense con cuidado, ¿no? Por lo que me has contado Como que no está tan fácil Andar ahí por esos rumbos Te la encargo, ¿eh? No te preocupes, cuñada Que la cuido Nosotros vamos a ir a la escuela de enfermería Que me averiguaste Rosalbita me va a acompañar Y ya le dije que yo también Me voy a mochar con una lana Para sus estudios No creas que te voy a dejar Con todo el gasto a ti Les prometo que voy a echarle muchas ganas Para ser la mejor enfermera del mundo Buenas Ustedes disculparán Pero estamos confundidos Con estos dos arreglos florales Ay, qué flores tan preciosas Nos dieron dos direcciones Pero no nos dijeron Qué arreglo es para qué dirección Aquí puede encontrar A la señorita Rafaela Martínez Sí, sí, soy yo No me diga que ese arreglo Te es para Rafi No, señorita Este es el suyo Gracias Están bellas, gracias Aquí tienes Las citas de hoy, doctor Fernández Sí, gracias, Rosalba Disculpe, doctor Pero me llamo Lidia Ah, sí Perdóname, Lidia No sé en qué estaba pensando ¿Qué me está pasando, caray? Porque no puedo quitarme a Rosalba de la cabeza Es una jugada de mi mente Que se niega a recordar Que te fuiste para siempre, corazón Ay, Arely Ojalá estuvieras aquí Todavía no se me pasa el corajote Que nos hizo pasar el infeliz de Chema No tiene nombre lo que le hizo a Rafaela Sí, caray Después de que ella lo cuidó Cuando estaba enfermo Qué poca tiene, de veras Y yo de mensa Yo me dejé engañar Yo sí le llegué a creer Que andaba cacheteando las banquetas por ella Y pensar que nada más Le ha estado viendo la carota Nada más de ver las cosas Que José María le hace a Rafaela Hasta me da miedo de enamorarme Pues no es por espantarte Pero Vete preparando, Belén ¿Por qué? No hay quien entienda a los hombres Te lo juro Te hacen creer una cosa Y luego a la mera hora Te salen sus babosadas O luego de pleno está cerrada Uy Pues es como si tú también Estuvieras en las mismas Ay, yo Claro que no Rosalba, no te esperaba No tienes cita conmigo, ¿sí? No No vine por ti Vengo a decirle aquí a tu amigote unas verdades En la cara Eres un poco hombre Rosalba Estoy hablando con él Ya no sabes qué más hacer para lastimar a Rafaela, ¿verdad? No tengo una menor idea de qué me estás hablando No te hagas Me queda muy claro que nada más andas jugando con mi hermana Pero ahora sí te pasaste Te pasaste Alguien te tiene que poner un alto, fíjate Dejas en paz a Rafaela Si no quieres que yo personalmente venga Y te parta la cara No, no, Rosalba ¿Y sabes qué? Espero que esta vez Rafaela sí te olvide Y para siempre ¿Y ahora qué hiciste? No, no tengo la menor idea Solamente espero que este malentendido no me haga perder lo poco que he ganado con Rafaela Ojalá ¿Qué es lo que pasa? Te pusiste en su lugar a Chema A ver si así ya entiende que deja de buscarle Y aunque insista en buscarme No le voy a dar la oportunidad de que vuelva a lastimarme Por eso también quiero irme lejos Pero pues no por eso te vas a ir a vivir con la ángel, mija Y luego hasta allá, hasta Chiapas Sí, mi hija tiene razón, doctora El ángel será muy ángel Pero no vaya a ser que por salir de Guatemala te metas en Guatepeor Ya ves cómo te fue con el Chema Ángel no es José María Y tampoco voy a pedirle a él que nos casemos solo porque voy a ir a vivir a su casa Ay, por favor, toma No, pero no era por favor No le digan a nadie sobre mi boda con Ángel, ¿sí? Solo vamos a invitar a los más ligados No te preocupes Nosotros, pico de sila Y a ti, te voy a pedir que no se te vaya a salir de nada con Carlos Luis Eres el mejor amigo de José María Y seguro se lo va a decir ¿No lo dices como si yo fuera una chismaza? Ay, no Claro que no Yo sé, pero... Pero bueno, más vale estar seguros Mala ¿Listos? Cuando quieras vamos a ver a tu papá ¡Pásale! Todavía no es hora de tu consulta, pero qué bueno verte Este, sí, gracias Nada más tenía que decir que no voy a poder venir hoy Porque tengo cosas que hacer No, no hay problema Te veo mañana Te doy una cita de una vez Híjoles, tampoco voy a poder venir Voy a andar bien ocupada Pero, pues... Pues yo te aviso, ¿no? Cuando pueda venir Está bien Y no puedes Bueno, pues te dejo porque me andan despegando Un amor a mi mamera Necesito muy urgente Un camino diferente Que me lleve ¿Estás saliendo? ¡No, no, no, no! ¡Ay, sí, a poco! ¡Ay, qué padre! ¿Pero dónde está requetecado? Ah, pues sí, pero manso trabajo como una mula, mi rey Y con una mula Muy linda ¿Dónde está la mula? Lo voy a acercar para que se miran Vamos a levantar el tren Para que veamos ¡Guau! ¡Suscríbete! Mis sentimientos, o sea... No toques Oye, a mí lo que me gustan son las floridadas ¿Pudemos llevar a la casa para armar una ceba con las tortugas? No, 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 no Cuidado con los besos Tú que te escudaste tras un muro Y te has sentido tan seguro Ocultándote detrás No te has dado cuenta de tu error De necesidad del amor Como del aire al respirar Y es que nadie Aprende a ser feliz y no llorar Nadie Nació con instructivo para amar Date cuenta corazón Que es el amor Que cura las heridas y el dolor Que aunque pueda hacer sufrir O hacer llorar Regresar a volverte a levantar Date cuenta corazón Que es por amor Que existe cada sueño en tu interior Que cada día al despertar Hay que encontrar La forma de curarte corazón Y de volverte a enamorar Pobre corazón que con el frío Te abrigaste de egoísmo Intentándote curar Tienes que acordarte de vivir Y arriesgar y de sentir Para volverlo a intentar Nunca pensé que me iba a casar de esta manera Pero estoy contenta ¿No estás nerviosa? Un poco, sí ¿Por Chema? ¿O me vas a decir que no es por él? No puedo pensar en él, Rons No solo porque no lo merece Sino porque ahora En el único en el que debo pensar Es en Ángel ¿Y es porque te veo como preocupada? ¿Que crees que no va a llegar a la boda? ¿O qué? No, claro que no Oye, ¿y tú? Nada de rajarte a la mera hora No nos vayas a salir con que te perdiste O algo y nos dejes ahí plantadotes Bueno, Ángel Ay, ¿cómo se te ocurre? No, no A mí nada me va a impedir Que me case con Ángel Nada ¿Pero qué es lo que sientes? ¿Por qué te pusiste así tan nerviosa? No lo sé, Rons No sé, pero De pronto sentí una angustia horrible Como... Como una opresión así en el pecho Como cuando tienes una preocupación Una preocupación muy grande Venga No será por la boda Rafaela Todavía estás a tiempo de echarte para atrás Piénsalo bien No, no No es por eso Es otra cosa Y lo único que se me ocurre pensar en este momento Es en José María ¿Ves? Ya salió el peine Te tenías que acordar de ese canijo No es que lo quieres un chorro Seguro en el fondo Pues sí te angustia la idea De que ya no vas a tener otro chance De volver con él Ahora sí que estés ya Bien casada con Ángel Pues... Adiós Chema Adiós para siempre Adiós Chema Adiós Chema Adiós Chema Adiós Chema Adiós Chema